This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el primo azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de GTA V modo online De como clonar tu vehículo y venderlo tu solo para generar millones en minutos Pero bueno primero que nada ya sabes dale un pinche likezote a lo que es este video Recuerda que esto me ayuda y me motiva muchisimo a seguir subiendo videos como estos Recuerda suscribirte a lo que son las redes sociales y al canal para estar pendiente de cada video Ahora señores que lo que tenemos que hacer Bueno primero que nada ocupamos un vehículo el cual esté totalmente tuneado En esta ocasión voy a estar utilizando lo que es el adder ya que entre mas tuneo lo tienes mas dinero te dan Ahora vamos a aplastar lo que es el botón select y vamos a ir hacia la parte de abajo y le pondremos acceso a vehículos solamente pasajeros Ahora vamos a venir a lo que es esta pequeña zona que es donde se encuentran lo que son los tuburios, los antros y congales y todo eso Y aquí se encuentran las prostitutas Ahora vamos a salir de aquí y vamos a subir obviamente a lo que es el vehículo Y vamos a acercarnos a lo que son las prostitutas muy lentamente Esto es para que no se asusten Y para hacer que se suban lo que son las prostitutas simplemente vamos a pitar lo que es el tlaxon y listo Ahora vamos a venir a lo que es esta pequeña puerta que se encuentra aquí, este pequeño pasillo Vamos a introducir el vehículo aquí Y bueno vamos a disparar unos cuantos tiros obviamente con la pistola Ahora vamos a bajarnos y vamos a pegarle un tiro en la cabeza a la prostituta Ahora nos volvemos a subir a lo que es el vehículo rápidamente Y nos vamos a ir directamente a lo que es nuestro garage Y en esta ocasión yo voy a estar utilizando lo que es este garage que no tiene cinemática Ahora ya que estemos en la parte de adentro nos bajará automáticamente lo que es el vehículo Y ahora simplemente sacamos lo que es el celular Vamos al internet, vamos a Legendary Motorsport que son los vehículos de lujo Y vamos a bajar hasta donde dice LG RH8 Lo compramos, esto es muy importante que lo hagas como lo estoy haciendo yo Recuerda donde estás poniendo el primer vehículo Eso también es muy importante, ahorita les voy a explicar por qué Ahora salimos de la página con el botón I Y como pueden ver el vehículo desapareció Pero no importa, vamos a acercarnos a lo que es este pequeño círculo Vamos a seleccionar lo que es el ADER del cual obviamente nos acabamos de bajar Y lo vamos a colocar donde dice LG RH8 Ahora, aquí ya tenemos lo que es el primer vehículo clonado Ahora simplemente vamos a subir otra vez al vehículo del cual obviamente estamos haciendo lo que es el truco Y donde se encuentra lo que es la prostituta Vamos a salir otra vez y vamos a ingresar nuevamente a lo que es el garage Y vamos a hacer el mismo procedimiento Compramos otro LG RH8 Lo colocamos y bueno, agarramos lo que es el ADER obviamente del cual nos acabamos de bajar Y lo colocamos donde estaba pues el LG RH8 que acabamos de comprar Pero como pueden ver no aparece No importa, ahorita va a aparecer en cuanto diga el anuncio ese en la parte de abajo del lado izquierdo Que el LG ya fue entregado, aparecerá lo que es el ADER En este caso yo voy a clonar lo que es el vehículo tres veces Para que vean que ahorita va a aparecer lo que es el ADER otra vez clonado Ahí apareció Ahora simplemente vuelvo a repetir lo que es el proceso y lo clono por tercera vez Ahora, aquí es algo muy importante lo que se está explicando hace rato Y es que por ejemplo, este vehículo del cual nos acabamos de bajar Ahora pasó a ser una copia Este vehículo lo podemos vender Ahora, este que clonamos por primera vez Este no lo vayan a vender Este vehículo pasó a ser el original Ahora, este segundo clonado lo podemos vender Y el tercer clonado que es el que va a aparecer ahí ahorita Como en un minuto más o menos Ese vehículo también lo podemos vender y así sucesivamente Pero el primero que clonaron no lo vendan Ahora nos vamos a subir obviamente al vehículo donde está la prostituta Y nos vamos a ir a lo que es los Santos Custom Este vehículo como les digo si lo pueden vender Y bueno ya que estén en lo que es los Santos simplemente venden el vehículo Les van a dar 750 mil o depende de que tanto unidad lo tengan En este caso me medirán 768 mil Ahora, ya que estemos en la parte de afuera le hablamos al mecánico Y le vamos a pedir que nos traiga lo que es otro ADER Pero ojo no vayan a pedir el primero que clonaron Ese pasó a ser el original Vean el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente Ahora ya que les tragan al vehículo lo vuelven a meter y lo venden Y así de sencillo es Lo vuelven a repetir el proceso hasta que obviamente se acabe en los AER Que clonaron Pero bueno, si tienen alguna duda acerca de este truco Déjenmelo aquí en los comentarios Yo les voy a tratar de responder Así que ya saben raza, yo soy Primo Azul Nos vemos en la próxima Bye Get out of here